Ante la llegada de la segunda ola de COVID, ayer Nación dispuso nuevas restricciones en el país. Teniendo en cuenta que lo que estamos buscando es que el virus se contenga y no continúe transmitiéndose como se está transmitiendo de modo sostenido. La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país. Desde hoy y hasta el miércoles inclusive, el sector público nacional quedó eximido de asistir al lugar de trabajo y cumplirá sus tareas de modo remoto o por teletrabajo. Río Negro y Neuquén, por ahora, no adhirieron a esta medida. Hoy, el ministro de Salud rionegrino destacó que una de las prioridades es tener los equipos de salud preparados para hacer frente a la segunda ola. Y la preocupación es estar preparados para todo lo que viene. Claramente, desde el punto de vista de equipamiento y recursos humanos, la provincia hizo un esfuerzo muy importante el año pasado, en el 2020, donde triplicamos las camas de terapia, se ingresaron más de 900 personas al sistema, médicos, enfermeros. Y hoy esa estructura se mantiene. Hay que trabajar mucho ya en el tema del equipo para que esté de nuevo preparado, de nuevo para enfrentar primero el tema de la vacunación, que es una estrategia muy importante, una herramienta muy importante para todo lo que viene. Y después, en el caso de que tengamos que atender, para que estemos de nuevo los equipos preparados para atender. El turismo fue uno de los temas destacados entre las nuevas medidas. Ante la proximidad de Semana Santa, se buscará redoblar los esfuerzos para fortalecer los cuidados y sostener el turismo con cuidado, evitando las actividades de alto riesgo. Necesitamos que ahora, en Semana Santa, un fin de semana largo, revalidar todos los protocolos que tenemos activos y que necesitan reforzarse, porque necesitamos, nuevamente, que así como tuvimos un verano cuidado, tener una Semana Santa cuidada. De eso va a depender que todas las actividades que hemos logrado desarrollar y gestionar con el virus, podamos seguir llevándolas adelante. Nos preocupa, nosotros hemos tenido la movilidad en el verano y hemos tenido nuestros dos centros de veraneo, como fue Bariloche y San Antonio, un poco menos, con muchos turistas. Además, Bariloche, muchos turistas que no son de la provincia, que fue el destino más elegido en el país, fue Bariloche. Y la verdad que no tuvo, nosotros hicimos un estudio de los primeros 40 días, que ingresaron casi 200.000 personas a Bariloche. Solo 1.200 se testearon, eran gente de afuera, es decir, turistas fuera de la provincia, y no llegaban a 400 los positivos. Esto demuestra que no por eso se multiplicaron los casos en la provincia, mucho menos fue en las grutas. Entonces, lo que hay que decir es que con Semana Santa o sin Semana Santa por delante, no podemos dejar de cuidarnos. La vacuna, como ya todos lo saben, no para la circulación del virus, solo baja la gravedad de los que estén afectados. Si bien la provincia hasta la semana 12 de este año no evidenció un crecimiento en los contagios en la calle, la gente se prepara para posibles medidas, en principio se acuerda con medidas sanitarias nuevas, aunque resaltan la importancia de que el comercio mantenga su actividad. Yo entiendo que en esta segunda ola debería haber más inteligencia por parte del gobierno municipal, y bueno, a ver si pasa. Va a ser muy difícil que la gente se quede confinada porque hay necesidad de todo tipo. No, la sociedad no soporta nada, por lo menos los comerciantes, los pocos que hemos quedado, ya no se soporta más nada de cierre ni de ninguna de esas. Exactamente, nada. Que llegue. Que llegue, que haga lo que tenga que hacer, pero que nosotros sigamos trabajando como tenemos que trabajar porque no nos queda otra. El comercio está en el suelo, el comercio está en el suelo. No, no. Yo digo que sí, ahora sí, hay que cambiar un montón de cosas, hay que cambiar un montón de cosas, porque la gente no tiene responsabilidad. Creo que no se va a soportar nuevas restricciones y me parece que es más que nada el cuidado personal, la responsabilidad de cada uno. El 3 de marzo, estudiantes del país volvieron a la presencialidad. En las medidas anunciadas ayer, destacaron que la presencialidad se mantendrá, aunque desalentaron las actividades por fuera de la escuela en los más chicos. Las actividades educativas son prioritarias. Necesitamos continuar con la presencialidad posible y cuidada en las aulas. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que todas las actividades conexas, es decir, las actividades que luego pueden desarrollar niños, niñas y adolescentes a partir del encuentro o del reencuentro que se da en las aulas, esas actividades deben ser cuidadas, deben cumplir los protocolos. Lo que estamos probando y llevando adelante es la presencialidad en las aulas. Por eso necesitamos que el resto de las actividades que se están desarrollando se minimicen a la máxima expresión. El área de hematología también se prepara para enfrentar la nueva ola de coronavirus. El plasma demostró que genera mejorías considerables en pacientes con COVID-19. Por eso, desde el Hospital de Roca piden a quienes hayan transitado la enfermedad que se acerquen a donar. Estamos necesitando donantes de plasma de pacientes recuperados de COVID. Si hay pacientes que hayan pasado más de 28 días del alta de COVID y que pueden acercarse acá al servicio para donar plasma, donde se les va a tomar una muestra de sangre, se les va a analizar la cantidad de anticuerpos que tienen y si tienen una cantidad suficiente de anticuerpos van a ser aptos para donar. Y también eso nos ayuda muchísimo a enfrentar la futura segunda ola de COVID que se acerca ahora con el invierno y a mantener la reserva de plasma para pacientes que lo necesiten. Todas las semanas hay algún donante. El tema es que estas últimas semanas ha habido menos cantidad de donantes de pacientes recuperados de COVID y se están necesitando, también ha ido en aumento la cantidad de pacientes internados con COVID. Por lo tanto, necesitamos que los recuperados se vuelvan a acercar, como en algún momento se acercaron para seguir donando plasma, que sigue siendo necesario y va a seguir siendo necesario con estos meses que vienen ahora. ¡Gracias!